Ahora veamos varias funciones de tu reloj Guest Connect para dispositivos iOS y Android. El reloj Guest Connect es toda una combinación de moda y funcionalidad. Viene con un cable USB especial con un conector extendido que permite el fácil acceso al puerto de carga. El reloj también es compatible con dispositivos iOS y Android. Ofrece funciones como una barra que indica la carga de la batería. El reloj Guest Connect cuenta con tres controles principales. El botón superior y el inferior controlan funciones inteligentes y la corona de en medio pone la hora analógica. Otras funciones son la luz, no molestar, modo de cámara, cronómetro, buscar teléfono, gestos, correa, control de música y sonido y seleccionar el idioma de preferencia. Puedes añadir aplicaciones en la pestaña alertas y recibir notificaciones en el reloj. Las alertas de vibración se personalizan para saber de qué aplicación vienen sin tener que verlas. El reloj Guest Connect viene equipado con micrófono y altavoz, así que puedes usar el comando de voz al igual que en un teléfono inteligente. Puedes hacer y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto, programar citas y recordatorios, escuchar música y hasta tomar fotos con tu teléfono desde el reloj. Otras funciones son reloj de cuarzo analógico, botones de control superior e inferior, micrófono que cancela el ruido, altavoz personal direccional, pantalla OLED gráfica de 96x16, Bluetooth 4.0, luz LED RGB, motor de vibración, acelerómetro de tres ejes y esfera táctil de cristal antirrayaduras. La carga y la batería duran unas dos horas al hablar, siete días en estado pasivo y el reloj se carga por completo en cerca de dos horas. El reloj Guest Connect se ofrece en cuatro estilos. El software se puede actualizar conforme salen nuevas versiones.